La Dirección Nacional Antinarcóticos tiene a bien informar a la ciudadanía importantes operativos que durante los días viernes, sábado y domingo y la amanecida de hoy lunes hemos ejecutado en algunas provincias del país dejando importantes resultados operativos. La Operación Victoria 596 ejecutada el día de hoy, 20 de julio del 2020 en la provincia del Guaya, sector Petrillo-Daule utilizando técnicas investigativas y en coordinación con el apoyo táctico del JIR y personal policial del servicio preventivo se logra ubicar un brazo de una estructura narco-delictiva la cual estaría enviando grandes cantidades de alcaloide a Europa y Centroamérica en la modalidad de gancho ciego. Agentes antinarcóticos proceden a parar la marcha de un vehículo camión gino color blanco donde se observan varias modificaciones en el cajón de madera. Logrando ubicar 15 sacos de yute se procede a la incautación de 460 kilos de clorhidrato de cocaína otro operativo de importancia denominado Operación 593 el 18 de julio del 2020 aproximadamente a las 17 horas 30 la unidad de información de puertos y aeropuertos WIPA el Centro Regional de Adiestramiento Canino, CRAG y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA ejecutó la Operación Victoria 593 en la provincia del Guayas al interior de un puerto marítimo agentes antinarcóticos en base a técnicas de análisis de observación y perfilamiento realizaron un registro sistemático y minucioso de varios contenedores logrando ubicar a un contenedor que transportaba banano el cual tenía un transbordo en el país de Grecia y como destino final Croacia pudiendo encontrar al interior del contenedor 5 bultos de sacos de yute de distintos colores se procede a la incautación de 251 kilos de clorhidrato de cocaína la Operación Victoria 591 la cual fue desarrollada el 18 de julio del 2020 aproximadamente a las 16 horas es así que la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos a través de la implementación realizó operativos de interdicción al ingreso a la ciudad de Pedernales de esta manera el equipo de campo procedió a parar la marcha de un vehículo tipo plataforma marca Jack de color blanco donde se realizó un registro minucioso de su cajón encontrando una alteración en la estructura de la plataforma la misma al que se realizaba un registro minucioso se encontró 348 paquetes embaladas con cinta transparente con la etiqueta 16 y en el interior también se encontraba la palabra Fendi se da la inmediata aprehensión tanto de los indicios como de las dos personas que se encontraban circulando en el mismo vehículo se conocía que este alcaloide iba a ser transportado mediante la modalidad de lanchas rápidas hasta Centroamérica